... Volvimos a nuestro segundo bloque aquí en Hablemos en Artigas Televisión Galán 3. Estamos muy bien acompañados. Estamos con la profesora de Literatura Mara Sosa, directora del Liceo Número 4, y Alejandro Spuntone, músico, por supuesto, rioplatense. Ale, músico rioplatense, ¿no? Porque tanto en Uruguay como en Argentina han tocado y han tocado mucho. Sí, sí. En realidad también nosotros nunca le dimos tanta bola, quizás por cuestiones laborales y el tiempo, a cruzar tanto a la Argentina. Pero sí, tuvimos la suerte de tocar yo con La Trampa un par de veces, por el 2006, por allá. En el 2018 hicimos como una mini gira por Buenos Aires, tocamos con No Te Va a Gustar, abriéndoles un show ahí en una localidad a las afueras de la provincia. Y sí, después estuvimos haciendo una pequeña gira que nos llevaron los uruguayos en Florianópolis. Así que la idea es un poco tratar de salir, pero somos más bien músicos que hemos recorrido mucho en Uruguay, ¿no? Con lo difícil que es eso, por lo que somos tipos muy... que nos sentimos como bendecidos, porque hemos hecho en Uruguay muchísimas veces. Recién nosotros estábamos hablando del corte de la cantidad de veces que fuimos a tocar al submarino, que estuvimos por ahí por Artías, que yo estuve con La Trampa tocando en el club. O sea, y son cosas que agradezco porque generalmente el montevideano en sí no es mucho de conocer el resto del país. Entonces nosotros tuvimos la suerte de que fuimos conociéndolo y descubriendo un montón de gente divina y montones de lugares divinos, y saliendo un poco de la idiosincrasia de la metrópoli montevideana, que no vive la locura. Y por eso nos sentimos como tipos muy bendecidos y que adoramos tocar en todas partes. Hemos tocado absolutamente, por suerte, en todas partes. Hay lugares donde hemos llegado menos veces que a otros, pero en un país que está tan invadido culturalmente, tanto por la Argentina como por Brasil, y por nuestra pequeñez, nuestra cercanía, a veces se conoce más a artistas que son de aquellos lados que los propios de acá. Y nosotros, al revés, también valoramos mucho el hecho de poder salir, pero también nos encantaría que artistas del interior fueran a Montevideo, y eso cuesta mucho más aún. Este país en eso tiene un debe enorme, y creo que la gente propia lo tiene, tratar de no descubrir lo que están haciendo los artistas acá. Muchas veces por la televisión, o ahora por las redes, o ahora por un montón de cosas. Se queda más en cosas que ya conoce, que digiere inmediatamente, que tratar de buscar cosas nuevas que se hacen acá. Creo que la pandemia en eso también debe haber hecho que mucha gente descubriera música o cosas culturales hechas acá. Yo pienso que eso es un tema que tenemos que ver todos como sociedad, más allá de que cada gobierno municipal o nacional puede hacer campañas para poder lograrlo. También nosotros tenemos que, desde nuestro punto de vista y con la facilidad que tenemos de acceder a mucho hoy, buscar e intentar acercarnos a qué están haciendo los tipos que componen canciones acá, hablando de las cosas que pasan acá, y de las cosas que le pasan a uno, que son las mismas que le pasan a uno. Sentimos que somos muy bendecidos y agradecidos, y nos encanta ir. Cada vez que nos pueden llamar e ir, vamos. Porque nos parece que está bueno. Y bueno, haciendo canciones uruguayas, ¿no? Sobre todo. Vos sabés que cuando yo estudiaba en Salto, la carrera de Ingeniería Tecnológica, teníamos en allá por el 2001, el primer disco de La Trampa, si mal lo recuerdo, si mi mente radial no me falla, era Calaveras, ¿no? No, Toca y Obliga, ese fue el segundo. Ah, Toca y Obliga, claro, Toca y Obliga salió en el año 95. Exacto. Calaveras es del 97. Bueno, el segundo, entonces, me quedé con el segundo. Lo poníamos a toda máquina y a estudiar, ¿no? Yo siempre estudié con música alta. Así es también. Al contrario de muchos, ¿no? Sí, yo con música. Estudian con música baja, ¿no? Yo estudiaba con música alta y con La Trampa todavía. ¡Pah! No, 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 era algo impresionante, ¿no? Siempre fueron... No, me parece genial porque, mirá, yo tengo parte de mi familia de Colonia, de Revalvecia y de Juan Lacaze. Mi padre, de hecho, es de Juan Lacaze, cabalero. Entonces yo pasé muchos veranos en Juan Lacaze. Y era increíble porque, estando a una hora y media, mis primos sabían mucho más de artistas... Bueno, de hecho, no miraban televisión nacional porque los canales que veían eran Canal 7, 11, 13, 9, que eran dos canales argentinos. Y el único canal local que tenían era Canal 8 de Rosario, que no miraba nadie. Porque miraban todo lo que venía allá. Entonces era realísimo. Era como ir a la Argentina, prácticamente. En lugar de... Y estábamos de este lado. Claro. Y eso pasaba por esto que te digo, porque estaba la radio que se escuchaba era allá, porque la televisión que se veía era allá. Pero de hoy la tecnología hace que uno pueda acceder. Por eso es tan buenísimo lo que me contás tú, porque en realidad, estando lejos, podías acceder o apenas accedían a algo, se pasaba. Porque la gente no es que lo hicieran porque no quisieran. Era porque no accedía. O sea, no se accedía a discos de acá. No había... Si no se compran un disco a veces, si no te lo llevaba un amigo, no sabías que existía. El cassette, Ale, el cassette. Claro, exacto. Cuidado el cassette. Hoy por hoy creo que eso se va un poco democratizado, porque hoy la gente por Spotify, o por las propias radios que llegan a todos lados, o por la internet, puede saber lo que se está haciendo acá y nosotros sabemos lo que se hace en otros lados, ¿no? Está bien. Es lindo. Eso está buenísimo. Es encantador. Y en el medio de los libros, ¿no? Recibirte, formarte. La primera... Quiero saber el primer día. El primer día cuando te tocó, fuera de la práctica, solita, frente a todos tus alumnos, compartir con ellos. Bueno, mirá, yo jamás me olvidaré antes, la previa a la clase. Jamás me olvidaré el día que entro a la sala de profesores del Liceo Departamental de Artigas. Tenía 19 años. En la mañana había empezado, había entrado por primera vez al Instituto de Formación Docente y en la tarde había entrado, entraba por primera vez a mi primera clase. Entro y estaban Ariel Dieste, Aníbal Alves, todos ellos. Pura ellos. Solo ellos. Y yo, y yo, y yo. Entonces, no sabía si decía buenas tardes porque no sabía si me iban a ver y me iban a contestar. Y Ariel Dieste me dijo, señorita, bienvenida, señorita. ¿Cuántos años? Yo. Ah, en el año 77. El 7 de marzo de 1977. Primer día de... Y después me fui a un salón de clase. Había estudiado tanto, sabía tanto para los 45 primeros minutos de clase y no sé lo que pude hacer. Solo sé que cuando vi aquella cantidad de ojos mirándome, me di cuenta que no sabía nada y empecé a negociar. Y empecé a negociar. Pero tuve alumnos extraordinarios, personas, seres humanos maravillosos que todavía los recuerdo. Algunos que no los voy a nombrar sentaditos así en el primer banco, esperando de mí. Y yo no tenía lo que ofrecerles. Tenía 19 años. Bien. Y me fui formando. Y fui siempre estudiando muchísimo porque además yo tengo un problema que es... Paso demasiadas horas de mi vida estudiando. Y bien. Y entonces siempre fui dando cuenta de ello. Y ahora cuando nos encontramos... Porque claro, en la vida del docente hay tres tipos de alumnos. Aquel que le da lo mismo verte, aquel que cruza la vereda para no saludarte y aquel que cruza para abrazarte. Y entonces, bueno, de alguna manera yo fui tratando de dar cuenta de aquello por lo que me había comprometido. Y hasta hoy lo hago. Yo hoy estudio tanto como aquella vez. Jamás voy a estar un día sentado en Zoom con mis alumnos de sexto, de ingeniería, de medicina o del privado, o de cuarto, de quinto, sin antes, el día antes, no haber revisado absolutamente todas las intervenciones didácticas que puedo hacer. Creo que es parte también del trabajo, del compromiso con el otro. Pero mi primera clase, por favor. Un día llega un cumpleaños y me dice un señor, no sé si puedo. Sí, claro. Llega un cumpleaños y me dice un señor mayor, me dice, pero usted me fue mi profesora. Y yo le dije, ah, sí, ¿en qué año? Y en el 77 yo lo miro y le dije, ay, qué horrible todo lo que habré hecho aquel día. Porque es difícil, ¿eh? Ay, imagínate. Pero conté con un... Tuve suerte en la vida en ese sentido porque las personas, los seres humanos con los que la magia de la vida me los puso adelante fueron todos maravillosos. Maravillosos. Me permitieron ser. Sí, sí, sí. Y eso es bastante. Y de ahí, ahí empezó... Y ahí empezó. Empezó la máquina, ¿no? Ahí empezó la máquina y empezás a generar adicción porque te genera adicción el placer y la alegría de que terminó la clase y se quedan contigo. Y en fin, ¿no? Y el éxito te va generando esa adrenalina y te vas enamorando de lo que haces. Qué divino. Ale, ¿cuándo, en el 89, dijiste hace un ratito, con un amigo, empezaste en la primer banda o a empezar a formar el primer grupo, el primer equipo, ¿no? Pero desde chico ya venías con la música contigo. Mirá, sí, sí. Yo tengo recuerdos que escucho, me gusta escuchar la radio, me gusta escuchar música. La música estaba en mi casa por aquí va a intermontecarlo, aquí está su disco, escuchaba mi madre, mi abuela, mi viejo, que era muy de escuchar a la ralde, al sabalero, los animareños. No había mucho rock, era todo. Mi madre escuchaba música más melódica. Y, claro, me encontré en el 89 con un amigo que se compró una guitarra eléctrica y a partir de ahí nos juntamos, los dos eran fanáticos de los Ramones, era como, entonces él tocaba, aprendía a tocar unos acordes y yo cantaba y hacía que tocaba la batería. Después conocí a otro amigo que tenía una batería y ahí empezamos a armar como algo lúdico, ¿no? Nunca pensamos, estamos hablando del 89 que había venido la primera explosión del rock uruguayo post dictadura y en el 89, 90 empezó como a bajar de todo aquello que había pasado, como a decaer un poco y está, pero nosotros ahí quedamos prendidos a esa movida y, bueno, de ahí no paré nunca más porque ya en el 90 ya estaba tocando en otra banda, en el 92 en otra banda ya vamos a hacer y hasta el 93 entré en la trampa que tenía 21 años y de ahí no paré. Por suerte, ¿no? Y es algo que no, que en mí es como respirar. Siempre estoy pensando en cosas nuevas, así me vaya bien o tenga más éxito, menos éxito, eso no es algo que yo mida sino que lo que me hace sentir bien es estar acabando, estar pensando en canciones, estar tocando. Nada, es el aire que respiro. Ale, vos sabés que te voy a contar algo, desde que empecé a pasar tu nuevo trabajo, este proyecto que nos vas a contar ahora de qué se trata por supuesto en la radio, yo soy un poco loco en la radio de tarde, no hablo, sí, no, que esa locura permanezca por siempre, que me mantenga ahí en el 99.9% de energía en la tarde, entonces, ¿sabés qué? desde que me mandaste esa última canción y el ciervo y después esta ritual si no me equivoco, empecé a pasar y estos últimos tres días de programa que empecé el lunes con esa difusión, con este proyecto que están lanzando ahora, el proyecto Bifroth, ¿no? Bifroth, Bifroth, ahí está, este, entonces, tengo una audiencia que son unas personas que tienen negocio y otros oyentes que ya están tranquilos para escuchar radio y demás, dice, loco, los mejores tres programas del año te mandaste y yo dije, ¡pum! Pasé metal, claro, son gente del palo, ¿no? Claro, ¿viste que en realidad yo un poco te lo mandé porque generalmente cuando me llaman las notas y hablamos mucho sobre La Trampa y está bien, es una banda que duró veinticuos de años, que grabó ocho discos, nueve discos, que recorrió todo el país, que tuvimos un montón de sobreexposición y es lógico y está bárbaro, pero también a veces se deja un poco de lado en lo que uno anda y me pareció, por eso te agradezco mucho que lo hayas porque después la gente no se entera y el proyecto está bueno, o sea, yo, es una cosa que tengo pendiente siempre, tener un disco de metal, si bien La Trampa en Calaveras, por ejemplo, se acercaba al estilo del metal, no era una banda de metal y era como una deuda conmigo, me encontré con este muchacho que se llama Diego Caetano que vive en Berlín hace cuatro años, yo lo conocí igual de acá de antes, pero que es mucho más joven que yo, tiene treinta y un años, treinta y dos, no, perdón, veintinueve años tiene, no llegó a los treinta aún, que tiene un conocimiento y un amor por lo que hace, graba, toca todos los instrumentos él y yo acabo de hacer las melodías y componer las letras, no de todas las canciones sino de, es un disco que estamos por sacar de diez temas, ocho hicimos nosotros y dos son versiones, entonces este, es como un placer enorme que me estoy dando y me encanta que la gente se tene porque no es una música tampoco de la comercial, la que uno pueda escuchar en la radio tan fácilmente, son temas un poco más largos, más pesados, y está buenísimo que se puedan lograr meter el espacio ahí y si a alguno le gusta, bienvenido sea, son letras, viste, como Pass for Work que habla de, de cosas complicadas, son las, las diferentes bombardeos en países que eso se sigue dando recurrentemente por diferentes motivos siempre, este, Ritual que es también una canción que habla de una, del encuentro y de la salida de la, del mundo este a veces medio vorágine que tenemos y encontrar un lugar donde uno pueda ser un poco más feliz y el cielo un poco trata del tema que ha salido a la luz hace estos últimos años que es el tema de los pedófilos con el uso de la religión, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Entonces, claro, intentamos tocar temas que no solo son sociales sino que también son muy personales, hay una canción que está dedicada a la hija de Diego que se llama Bienvenida al Mundo, ahí tenemos un poco de todo y bueno, gracias por brindarnos la oportunidad de que se conozca allá porque un poco es en lo que estamos ahora, intentar difundirlo, más de lo que yo estoy haciendo con Mendaro que es bastante más conocido y que estamos por sacar un quinto disco que también vamos a grabar en julio, o sea, verdad, este proyecto es como se da justo en el tema de la pandemia pero nosotros veníamos haciendo esto a distancia desde el 2019, así que no fue fruto de esto sino que ya venía y lo bueno que nos hicimos fue potenciarnos un poco más pero estamos muy felices estamos los dos loco, la vida a pesar de que nos vimos una vez en marzo del año pasado y justo él vino de Berlín a visitar a su familia con la niña chiquita y unas cinco días antes creo de que se desatara esto, de que se cerrara el acuerdo y todo logró irse así que por suerte si no estaría acá todavía no, no vos sabés que sí, es muy lindo porque acá en Artigas es reconocido y reconocido por la cumbia entonces mi programa se llama Tardes Negras en la radio y yo a veces digo yo soy medio medio arjoneano porque como que me aparté de la manada no no paso tanto a la cumbia que es la que más se escucha acá y me aparté de la manada para hacer lo que pienso lo que me gusta y lo que hay un montón de gente que le gusta entonces por ahí este creo que es el camino y en realidad si nosotros me pasa si nosotros nos reconocemos diferentes y aunque claro cuando se trata de lo laboral es más difícil pero siempre es bueno que cuando me reconozco diferente siga siendo diferente ¿vos te reconociste diferente en la literatura y empezaste desde que bueno mirá este a ver va a mí a mí estos dos profesores me enseñaron a mirar diferente recuerdo que una vez trabajábamos con la guardia vieja de literatura muchísimo y Napoleón Bacchino publica maluco entonces nos movilizamos muchísimo había mucho movimiento cultural artístico musical literario y entonces lo trajimos a maluco a Napoleón Bacchino yo leo maluco y hago mi intervención sobre el texto bueno y resulta que nos reunimos los profesores de literatura todos los que estábamos involucrados allí todos sabían más que yo todos más estudiosos una de ellas está en la foto que es el este Paiva y ya llegará el momento estaba estaba Carlos Alves estaba mis otras compañeras Teresa Escanella gran amiga y entonces nadie coincidía con mi mirada del texto nadie coincidía con la lectura que yo había hecho de aquella novela muy bien yo estaba segura que sí que había sido una lectora cómplice con maluco bueno llega el día del gran evento trabajamos nosotros y la vedete era el autor y entonces cuando el autor empieza a decir de su obra lo que yo había dicho dije ay señor que suerte que un día alguien me dio la razón después con el tiempo aparece la teoría de la percepción que es la que dice que la obra termina de completarse con la intervención del lector que respetándole las reglas del juego y conociéndola nosotros podemos intervenir también y hacer de ello algo diferente y bueno y de esa manera yo no sé si me encuentro diferente y tengo lectura diferente a mis colegas yo tengo una mirada diferente de la literatura inclusive como docente sí inclusive como docente yo creo que que si la literatura no te ayuda no es una ventana al mundo que te invite a construir sentido nada más a mí no me interesa si mis alumnos saben que es una metáfora o no me interesa que lo que yo les pueda acercar les permita abrir una ventana que los oriente en la construcción de sentido de la vida porque el mundo de la literatura es un mundo de ficción sí señor pero ojo con la ficción que allí está la construcción de un mundo que yo lo puedo idear donde nos permitimos viajar yo que ahora nos mandaron mensaje nos están mandando mensaje a mi celular porque el celular del canal ya me van a alcanzar los gurises para poder ver los mensajes que están llegando al 092 340 533 felicitaciones por este hermoso programa que están realizando y otros mensajes más que entran en sincronización con mi teléfono así que ya de paso le mandamos un saludo grande a esa gente hermosa a Wilson Docanto un hermano un amigo del alma te mando un beso gigante qué profesor y qué señor pero no lo salude que tiene que venir a hablar y él y su esposa y él y su hija permíteme ser infiel así no es discriminar es que tú lo nombras y es una familia maravillosa es un honor que nos estén mirando es un divino es un divino lo quiero pero muchísimo y él sabe que es así Mara estuviste me emocionaba porque el tipo es un grande quiero mandarle un saludo pero de aquellos abrazos bien fuerte o una patada fuerte porque le gusta mucho el fútbol ¿quién? Wilson un beso grande un beso grande Mara estuviste en los cambios de paradigma dentro de la educación muchos cambios hubo y ahora el último en este último realmente que es uno es fascinante este último cambio mira a ver a mí me parece que los cambios siempre son buenos que hay que saber acompañarlos pero que tenemos tenemos que vivirlos anclados en aquel cimiento que los generó porque si nosotros nos aventuramos a esos cambios alados podemos correr el riesgo de que cuando nos cansemos de volar no encontremos el paracaídas y tampoco el colchón inflable para caer a mí me parece que los cambios deben de ser prudentes como la vida entre paréntesis breve entre una eternidad valiosa y otra eternidad valiosa pero sin tener en cuenta ese pasado y ese cimiento me parece que los cambios pueden ser muy peligrosos le tengo un poquito de miedo a los cambios rápidos que parecen cambios pero que en realidad no son y entonces no sé por ejemplo hace por lo menos 50 años que nosotros estamos situados en un paradigma humanista y constructivista si ahora estamos en otro te confieso que no me doy cuenta creo que estamos involucionando como dice Rousseau en esa construcción como hablabas de ciudadanía en esa construcción de un paradigma humanista y que se aviene con lo que dijo Alejandro con el tema de las redes porque Rousseau dice cuán alejados estamos del hombre natural y que por suerte que tenemos entre la razón y nuestros deseos nuestros impulsos más animales tenemos la piedad en el medio entonces eso no sé si nosotros no estamos involucionando en el paradigma humanista y nos estamos dejando llevar por una construcción bastante de ciencia ficción yo estoy un poquito asustada con esos cambios que se están viniendo no sé si son estos dos años de pandemia no sé si es la incertidumbre de saber que va a pasar mañana pero a mí me gustan los cambios más asentados esos cambios que se van generando como quien rea una plantita para que florezca bueno así esos cambios que vos los vas planificando para que sucedan y que los vas mirando crecer así me gustan los cambios pero también me parece por otro lado que el universo va poniendo las piezas en su lugar nosotros tenemos que ir atendiendo para ir cosiéndolas para que no se separen si no se genera la brecha y es peligroso tú sabes que el primer libro que lo leí todo es un libro fantástico ¿no? Patas arriba la escuela del mundo al revés de Eduardo Galeano que lo leí cuando tenía 18 19 años y realmente fue fascinante ¿no? fue fascinante me encantó me encantó y no estaba lejos de lo que vivimos hoy no tú sabes que ahora mi hija el día de la madre me regala los cuentos completos de Clarice Lispector es ucraniana ella pero es nacionalizada brasilera ella se murió una narradora excepcional de vanguardia y ahora mientras esperaba para venir y que no me generara la ansiedad leí un cuentito que se llama Felicidad Prohibida este muy interesante cortito y que plantea un poco hay tres personajes allí una madre con una hija y una niña que sufre unas vicisitudes terribles para leer acá el libro que aquella niña amenaza con prestárselo y hace ejercicio de poder y juega para poder prestarle el libro y tiene que intervenir la madre desde un concepto muy humanista y empático a apiadarse de aquella niña que no tiene el mismo suelo que no tiene el mismo piso que la dueña del libro entonces me dije que increíble como hace tanto se escribió y es lo que nos está pasando a nosotros ese juego de esa lucha de me preocupa mucho Ale porque el temor sería la locura allí cuando te colocaba en mi consulta en mis preguntas porque es algo que uno no puede manejar perder el uso de la razón y lo desconocido porque uno básicamente puede decir tengo miedo a la muerte no, yo no tengo miedo porque cuando me pasa no me voy a dar cuenta entonces la locura sí y es algo que uno también ve hoy tanto más que antes lo ves en la calle hay gente que que no sé si por soledad por consumo de costas por vaya a no saber qué termina perdiendo la noción de dónde está pero también a veces me pregunto hasta en una canción nadie me hablaba de que también que el exceso de razón o de los pesos de la tierra también si no nos hace bastante mal hay que tener un poquito es que es un poco loco también para poder sobrellevar muchas cosas de la realidad que parecen locuras esto que estamos viviendo hoy o de hace un año y pico es prácticamente una locura creo que no al principio parecía que cuando empezó a darse todo íbamos a salir mejores de esto y yo tengo una visión bastante negativa de que no nos hizo para nada mejores al contrario creo que en muchos aspectos nos sacó a bastante relucir las miserias de lo que es este mundo mucha gente copada que se puso a trabajar en beneficio de otros pero también generó una mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen generó un montón de cosas que son bastante jodidas y que te dan la pauta de que no vamos a aprender nada o por lo menos ojalá me equivoque y pasen 10 años y me hagas una nota de vuelta allá en Artigas y dirá no la gente está mucho mejor mirá lo que es esto la solidaridad la empatía cómo los gobiernos se fijaron más en los que tienen menos no sé capaz que es una locura justamente capaz que sí capaz que sí vos sabés que vamos tenemos las fotos que Ale nos mandó por ahí César para colocarlas al aire y mientras las miramos las disfrutamos algunas fotos algunos momentos que Alejandro nos enviaba ahí están Ale no sé si vos las podés ver sí perfecto ahí están podés contarnos esos momentos no es un poco te mandó un poco de todo algún viaje esa que estamos viendo ahora es en la casa de Paco un lugar donde pasé preciosos momentos Nicolás un viejecito por París ahí cantando en el disco Calaveras en esa foto fotos con la familia ahí un rovesita con espuntó y vender uno de los del año pasado después de la pandemia una compañía de trabajo el laburo ahí chiquito cuando cumplió el año no sé ahí con una de mis primas que tengo como 26 bueno la barra de amigos que es fundamental la barra de amigos que te sostiene esa foto que mostraste ayer la barra de amigos está desde el presidente de Pegarol actual hasta músico de No te va a gustar y gente con la que uno comparte muchas cosas esta foto con Proyecto Bifrost con mi amigo Diego la sacamos cada uno a su lado y nos juntamos ahí en esas maravillas que tiene ahora la tecnología así que nada te mandé un poco un repaso por todas las partes así breve pero por todas partes de la vida y nosotros ahora vamos a disfrutar algunas fotos de Mara también que nos envió también muy amablemente para poder compartir con nuestra audiencia algunos momentos unos cuantos momentos ahí están todas Mara bueno sí dicen que esa chiquitita soy yo y allá tengo allá estoy con 17 años bueno viste qué pena que va tan rápido porque yo quería este contarte que ahí en esas fotos hice una selección de las personas que más aportaron a mi vida que más me ayudaron aquellas que nunca me dejaron sola mi familia ahí está Jocelyn allá está mi hermano este allá y la primera foto fue cuando logré la efectividad como directora después en el liceo privado Carmen es la otra persona Jocelyn Quevedo Celeste Paiva y Carmen Ganosa ya estamos trabajando aquí en el liceo 4 y bueno y esa también soy yo porque yo no soy solamente esa que trabaja allá con mi madre con mi madre con una hija hace poquitos días en una fiesta de amigos y una despedida de una colega este sí esa selección de fotos ¿A qué llamar? ¿Era refresco o era vino? Era vino Era vino Hace un rato conversaba con un amigo y me dice pa un tecito nunca le dije no nunca porque no me hace mal el vino y bueno sí nunca para el corazón para el corazón claro tiene que estar bien si sabes que mi vida personal está en esas tres fotos porque yo vengo de una familia muy chica que no te voy a contar aquí porque no hay tiempo pero muy pequeña casi que no somos nadie este y bueno y ahí estaban ¿qué viene a suceder? que se vienen a ensamblar como la mayoría de los casos la familia el matrimonio porque también ahí hay una foto del día de mi casamiento porque están mis padres también y quería juntar en ello mi vida fue un antes y un después de mi matrimonio porque yo tuve la dicha de haberme casado con un señor y la pena honda de que se hubiese ido tan joven nosotros vivimos 18 años y 9 meses sin hijos porque yo estaba destinada a no tener no podía ni debía concebir porque los riesgos eran terribles y bueno ahí tengo una hija maravillosa que están las fotos Amanda y ¿qué sucede? se viene a ensamblar mucho el trabajo con la construcción de la amistad y mientras la seleccionaba dije bueno en esta vida difícil que me tocó vivir difícil donde tuve que hacer siempre dos veces todo para que me saliera bien tres personas a lo largo de mi vida se dieron cita en esa selección de fotos y no tuve ningún reparo en omitirlas Celeste Paiva porque me conoce desde que tengo nueve años y fue siguiendo mi vida y es mi madre del corazón y fue la que me incentivó a concursar a presentarme al concurso de dirección porque ella sabía que a mí eso no me gustaba pero era tal su convicción de que yo lo iba a necesitar un día que lo hice y mira y mira vivo de eso después Carmen Canosa Carmen Canosa fue una compañera de trabajo de 17 años estudiamos juntas para concurso y fue junto con Celeste las dos mujeres y mi madre las dos mujeres y mi madre que me fueron apuntalando desde el día que se murió mi marido pero apuntalándome y hago mal en contar pero son los detalles y la magia porque García Márquez dijo no busques lo mágico allá arriba búscalo entre la gente que Carmen Canosa iba a comprar la magdalena las guillerminas azulmarinas que se usaban y llegaba con las guillerminas para mi hija y detrás ese miedito a que yo no pudiera dar cuenta de la vida porque claro pasé de ser una esposa muy mimada a ser la dueña del destino de mi hija y mío entonces son dos mujeres Celeste y Carmen que me apuntalaron en ese momento y después una amiga muy joven que fue mi alumna que es profesora de literatura porque dice que yo tengo la culpa de que sea y que somos muy amigas y además somos comadres por eso puse una foto con mi ahejado el día de su cumpleaños que es Jocelyn Quevedo es una mujer que sabe estar en el momento en que vos la necesitas toditos los días de pandemia pero te voy a decir que en la semana cuatro o cinco días hola comadre ¿estás bien? entonces no tiene precio y es una hija del corazón de otras que tengo además de Amanda y bueno y después muchísimas amistades muchos amigos he dejado en el camino muchos nombres ¿me permití decirte algo? sí tenés un familión entonces tengo un familión tengo un familión sabes que nunca mira no le tengo miedo a la soledad porque creo que yo vivo sola hace 15 años que vivo sola tengo esos hábitos de vivir sola que son mágicos porque tenés esa oportunidad de encontrarte contigo mismo cuando querés a veces buscás espacios para encontrarte contigo pero ayer justamente yo salí en la noche hablábamos sobre unos determinados temas y ella me dijo comadre pero vos no tenés tiempo a aburrirte qué voy a tener si la vida es plena y eso de poder vibrar en el amor hace que tenga un familión es lindo nosotros vamos a hacer nuestra última pausa porque están divinos los temas aquí en este programa en este encuentro hoy estamos nuevamente construyendo ciudadanía con grandes personas con grandes valores que hacen gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden totalmente como la leyenda del colibrí vamos todos a hacer lo que tenemos que hacer en el momento justo exactamente y cambiar el mundo o aportar para ello por lo menos nuestro mundo más próximo exacto Ale hacemos una pausa ¿está bien? dale dale vamos arriba y enseguida volvemos con más sigan comunicándose al 092 340 533 acordate que este mes es el mes aniversario de Artigas Televisión Canal 3 el 19 de junio en el natalicio de aquel ¿sí? exactamente yo era niña cuando cuando recuerdo clarísima ese día estamos cumpliendo 54 años de historia en el norte uruguayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!